Que la palabra sea la única arma de los colombianos. Hoy celebramos cuatro años de la firma del acuerdo final de paz. Hoy los anhelos populares no se detienen, no se aplastan. Estamos convencidos de que el pueblo colombiano logrará que lo pactado termine cumpliéndose al pie de la letra. La sangre, la violencia, la guerra, la persecución y el odio tiene que quedar definitivamente en el pasado de Colombia. Tenemos derecho a la paz y no podrán arrebatárnosla. Frente a los incumplimientos, la única y mejor alternativa es la lucha de los de abajo, con protesta, movilización y decisión de hacer cumplir lo acordado. Nunca renunciaremos a nuestros sueños y objetivos de una nueva Colombia, soberana, justa, democrática, en desarrollo y en paz. Sentimos que crece el clamor por ella y nos unimos a él. Llamamos a alcanzarla a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Seguimos firmes con la paz.